Los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo y hay que seguir indagando y buscando la cooperación entre pueblos y naciones, porque más allá de diferencias políticas o ideológicas está de por medio la vida de muchos, miles de seres humanos, sobre todo de jóvenes. Entonces, aquí no tiene que haber ideología, aquí tiene que ponerse por delante la salud, el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces, por eso vamos a seguir tratando este asunto. Nada más que queremos hacerlo con todos los elementos para ver qué es exactamente lo que ellos sostienen acerca del fentanilo, con el propósito de no cometer una imprudencia.